Hola, bienvenidas, ¿cómo están cada uno de ustedes? Gracias por estar aquí. Este es su canal Yvonne Chic. Mi nombre es Yvonne. ¿Cómo están? Gracias por presionar el botón para ver mi video. En sí, este video que traigo hoy no es un video acerca de fragancias, sino que va a ser un video acerca del cuidado de la piel. Muchas personas me han dicho, Yvonne, Yvonne, mira muy bonita tu make-up y tu maquillaje y toda la cosa. Y pues quiero decirles, miren, ahorita no tengo nada, nada, nada puesto. Simple y sencillamente tengo los ojos preparados ya, porque son los que me voy a poner unas sombras y les voy a enseñar. Pero más que todo, ahorita les quiero enseñar cómo se mira mi piel. Lo único que tengo puesto es el SPF y en varias ocasiones se los he enseñado. Este, me he puesto solamente SPF y me puse este, una, oh, esta. Esta que está aquí, que se llama Halemite y es una, este, um, Hyaluronic Acid. Es ácido y... Hyaluronic Acid. Se lo voy a dejar ahí abajo en la descripción. Y este es buenísimo para agregar agua. Esto se pone, lo que uso, hago usualmente, me rocio un poquito de aguita en la cara. Y después de eso me pongo un poco de esto, especialmente en el día. Y me pongo de esto. Y esto lo que hace es que le da que su piel se ponga un poquito más esponjadita, más bonita. Y rellena las líneas finitas que uno tiene debajo de los ojos. Y aquí de este lado, este, hace que es la, la, la hidratación se quede mil veces más con este producto. Entonces yo le voy a dejar abajo el, 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 el enlace donde yo compro este. Cuesta aproximadamente 14 dólares. Y este me dura mucho. Mire que yo ya compré como dos o tres a la misma vez. Eso es durante el día, digamos, ahorita. Es lo único que tengo. Y luego después me puse, me puse esta crema que yo ocupo de día y de noche que es de La Roche-Posay. Y es el Lipi-Carb Balm AP+. ¿Ok? Este también lo voy a dejar ahí abajo en la descripción. Este, después de eso, yo me pongo este. Y después me pongo mi SPF. Que aquí, SPF 50+,+,+,+, para que me cuide la piel. Ahora, lo hago así porque en la noche, en la noche me lavo la cara, me quito el maquillaje. A veces me ocupo el aceite de coco. A veces solamente ocupo este tipo de toallitas. Está sucia porque la estoy, estoy limpiando unos, unos, este, brushes, ¿verdad? Unos, este, estos, los estoy medio limpiando. Este, y está un poco sucia. Pero ocupo estas toallitas a veces. Pero si no, solamente ocupo el limpiador de Philosophy. Que me gusta muchísimo. En la noche, en la noche tengo un producto que me encanta, me encanta, me encanta. Y este producto se llama Matrixyl 3000. En español, realmente, no sé cómo se llama en español. Pero como le digo, le voy a dejar toda la información en la cajita de descripción. Este producto es de la marca Depology. Depology. ¿Ok? Y también se llama Matrixyl 3000. Este lo vende también, este, The Ordinary. Y lo puede encontrar un poco más barato. A mí me cuesta $40 donde yo lo compro. Pero, 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 de tanto que lo compro. La marca Depology me dijo, Yvonne, ¿quieres ser, quieres ser parte, este, de nuestros embajadores de esta marca? Y pues, claro, le dije que sí, porque me encanta este producto. Yo no les diría a ustedes, ustedes que son mayores de 35 años, no les diría de un producto que a mí no me ha trabajado. Y me gusta muchísimo porque me deja la piel bastante así como, ajá. No, no está desinflada ni nada por el estilo. Y si tengo aquí abajo así como cositas, así como hondiduras, es porque ocupo lentes. Toda mi vida he ocupado lentes y por eso estoy así. Ahora, este, este producto Depology, este cuesta $40. Ahora, me dieron un cupón para que usted pueda agarrar un 15% de descuento. Claro, este, está, va a estar ahí abajo en la descripción también. Me encanta, también me dieron a mí un descuento para mí. Pero también para todos aquellos que quieran comprar este producto. Yo en sí, no creo que yo no voy a hacer ningún dinero. Y tampoco, este video es pagado por ellos tampoco, de ninguna manera. Pero sí les quiero dejar saber que este producto es buenísimo. Estoy esperando mis otros dos de estos que vengan. Porque realmente, este, esto es lo que es, este es lo que son enzimas y peptides. Peptides, este, que le ayudan a uno a la piel, le ayudan a rellenar, le ayudan a que su piel se ponga tersa, a que su piel se ponga más suave, a que su piel amanezca súper bonita en la mañana. Y este producto lo ocupo yo en la noche. Porque este producto no lo puede ocupar combinado con la vitamina C. Este producto tampoco lo puede ocupar usted con sus ácidos. Con todos los ácidos que hay como para quitar esa, esa primera capa de piel que a veces nos está estorbando. Y por eso a veces el maquillaje no nos queda para nada bien y se nos mira como los poros o nos queda como pedazos aquí de maquillaje en todo. Se nos junta aquí toda la nariz. Es porque necesitamos quitarnos esa parte de, de esta, esa, esa, como se dice, esa capa de piel primero. Entonces hay ácidos. Y yo sé que muchas de ustedes se cuidan también la piel y ocupan ácidos, digamos, una vez a la semana o dos veces por semana. No se ocupan los ácidos con esto porque los ácidos son activos. La vitamina C es un ingrediente activo. Entonces no puedo ocuparla con esta. Pero este sí lo puedo ocupar con mi retina A, que es la que ocupo en las noches. Entonces eso es lo que yo ocupo en la noche. Ocupo, como le dije, me pongo mi moisturizer, me pongo mi de esta. Lo que yo hago en la noche, me limpio la piel, me quito el maquillaje, después me combino estos dos. Hay una muchacha en YouTube que se llama Junkie Monkey en inglés, que ella fue, la voy a poner aquí también, ojalá y tenga algún YouTube channel para, para, para poner. Porque ella ocupa estos dos juntos y le encanta. Y a mí me ha encantado mucho, me lo pongo en toda la cara, debajo de mis ojos, me lo pongo en todo esto. Este, y, y este también va incluido, una gotita de cada uno. Este es un, un par genial. Ok, después de esto, me pongo mi, mi moisturizer en la noche. Me gusta muchísimo esto porque me deja la piel súper tersa. Me la deja bien, así como bombón, no sé, como muy bonita. Me la deja, me encanta. Y después de eso, ya que se secó un poquito, me echo de esta una, como que fuera una, una, una puntita nomás, como una ruedita pequeña. Me la pongo en toda la cara y esta es mi retina. Ah, este sí se puede poner con, con, con este, con estos apertais y enzimas. Este. Ok. Así que le voy a dejar abajo en la descripción, este, el código para que agarre 15% de descuento. Espero que lo ocupe porque este, esta sí le va a encantar. Le va a gustar muchísimo como le va a dejar la piel, ok. Así que cualquier otra cosa me pregunta y pues hablamos de esto. Y ahorita voy a firmar lo que es ponerme la base, este, los ojos y pues, ah, nos vemos, nos vemos later. Bye, bye.